Y estos carnavales Así Yo soy la Cholita, coche tan vinita Yo soy la Cholita, coche tan vinita Ojitos de uva, hermosa Cholita Ojitos de uva, hermosa Cholita Mi voz van es, mi voz de los chas que hay a visitar Mi voz van es, mi voz de los chas que hay a visitar Y esas cuantitas Con mucho cariño Para toda mi hermosa gente del Polo Sur Ojitos de uva, hermosa Cholita Zapatitos nuevos, taquitos cristales Zapatitos nuevos, taquitos cristales Zapatitos nuevos, taquitos cristales Son para grabarlos en los carnavales Zapatito aquí, zapatito allá en los carnavales Zapatito aquí, zapatito allá en los carnavales Y esa bandita Don Sorisba, Don Sorisba Familia Claros Fernández El Luis de Bolivia Que linda es la vida, bailar y cantar Que linda es la vida, bailar y cantar Todavía soy joven, puedo disfrutar Todavía soy joven, puedo disfrutar De ojos grandes, de ojos negros, chascaña uísita De ojos grandes, de ojos negros, chascaña uísita Y esas son lindas Yo soy cantorita, zapatadorita Yo soy cantorita, zapatadorita Río, canto, bailo, hermosa cholita Río, canto, bailo, hermosa cholita Zapatito aquí, zapatito allá, en los carnavales Zapatito aquí, zapatito allá, en los carnavales Con mucho cariño para todos los residentes bolivianos Que se encuentran en el exterior Que lindos ojitos, son los que yo tengo Que lindos ojitos, son los que yo tengo Labios bien carnosos, y un hermoso cuerpo Labios bien carnosos, y un hermoso cuerpo De ojos grandes, de ojos menos, chascaña uísita De ojos grandes, de ojos menos, chascaña uísita Así, así, así Vamos, 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 por la quebradita Vamos, 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 por la quebradita Canta de copritas, contigo vidita Canta de copritas, contigo vidita De ojos grandes, de ojos menos, chascaña uísita De ojos grandes, de ojos menos, chascaña uísita Y vamos, vámonos Por todo vallazo, vallazo Vámonos Vámonos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.